...de reestructuración alcista y de reordenación en la cual la tendencia previa te hace de retomarse, ¿bien? ¿Qué más nos dice operativamente? Que es lo que todo el mundo le puede interesar, ¿no? Cualquier precio que se aproxime a los mínimos del año es una oportunidad para tomar posiciones en el mercado. ¿Con qué stop? ¡Claro! ¿Con qué stop? Porque nos podemos equivocar. Pues nos guste o no nos guste, el stop está vinculado a los mínimos del año. Para pensar que nos hemos equivocado, se tienen que perder los mínimos del año. Entonces se cancelaría esa potente vuelta mensual. ¿Pero qué nos podemos encontrar? Que estamos hablando de gráficos mensuales. Por tanto, ¿qué pensaremos? Si se pierde un gráfico de un minuto, esos mínimos ya hay que salirse por él, ya somos bajistas. No. ¿Dial? Tampoco. Un gráfico semanal, hombre, ya me empezaría a apretar. Pues nos guste o no nos guste, habría que extraer un cierre mensual por debajo de esos mínimos. O al menos un par de semanas por debajo de esos mínimos para pensar que esa envolvente artista que nos han dicho los japoneses de que puede ser lo más probable, un suelo pues que nos hemos equivocado. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Pues que a fin de semana por debajo de esos meses, trataría de retomarse. ¿Y qué haría? Pues intentaría buscar los orígenes, probablemente. Aquí he puesto otro punto de giro potencial, que es todo utilidad LED, pero bueno, no me gusta mucho a mí LED, pero lo señala. Que sería otro punto de giro por debajo del cual ya volveríamos a mínimos. Volverían a llover chuzos de punta. Pero se tienen que perder esos mínimos. Por tanto, si cae el mercado y se pusimos los mínimos, pago a los demás profesionales. Hablamos más ejemplos. Ahora hemos tomado cinco semanas. Durante las últimas semanas, esto es lo que al final ha hecho la envolvente que se comentaba mensual. ¿Qué hemos tenido? Un fuerte radialcista. ¿Vamos a ir detrás de los precios? No. Hemos dicho, los precios no suben en línea recta, sino que van haciendo zig-zag. Ahora en esto tenemos una corrección. Claro chicos, ahora en caída, en caída a todo el mundo le cuesta tomar decisiones. Ahora, como todas las pantallas están rojas, aquí no quiere comprar nadie. Pero es que igual, esta caída es una oportunidad que nos está dando el mercado para posicionarnos con un stock mucho más cercano. Con un stock que está vinculado a los mínimos, insisto. ¿Compraremos aquí? No. No. O si estamos comprados, podemos mantener. Siempre y cuando asumamos que hay que cerrar con los piramínicos. Está claro que no tenemos mucho tiempo, pero ha habido, en estas semanas, la semana pasada ya, evidencias técnicas que apuntaban a que la corrección puede ser más profunda de lo que nosotros le ponemos a mantener. No os voy a enseñar. A mí esta corrección ha sido muy profunda. Se está yendo de madre. Vienen las dudas. Y empiezo a estar cagado. Por claro, estoy comprado. Y digo, hombre, a mí no me gusta tampoco que caiga. Pero yo tengo que tener una hoja de ruta, un plan de trading. A mí cuando un cliente mío me dice, bueno, ¿qué hay que hacer aquí ahora? Y digo, mira, estábamos con una exposición del 45%. Esta exposición máxima que hemos tenido durante las últimas semanas. Y nuestra idea era, cuando caiga el mercado, aprovecharemos para comprar. Es fácil decirlo. Y qué difícil es hacer. Porque ahora cuando cae, pues hostia. Es que igual volvemos a mínimos. Es que así lo voy a esperar un poquito más a que vuelva. Pero, hemos bajado unos 10 puntos de exposición. Estamos en niveles del 30 al 35%. Y yo voy a preguntar, Juan, ¿pero por qué tenéis la exposición tan baja? Digo, mira, tenemos la exposición del 30 al 35%. Y no queremos más. Porque somos plenamente conscientes de que el stock está aquí. Y nosotros no nos vamos a ir con toda nuestra cartera. Es decir, con estar invertidos al 80 al 100%. Partiendo de que tiene que perder esto encima en base mensual. Para poder cancelar el análisis que es corriendo. Otro. Ahora vamos a ir a otro gráfico. El Dow Jones. Habéis oído. Estados Unidos está fuerte. Como os decía antes. Una corrección del 38 al 2. La acababa. La acababa. Tendencia fiesta del 2009. Corrección del 38 al 2. Y potente vuelta mensual. Yo, viendo esto, pienso, bueno. Mercado fuerte. También tenemos una vuelta mensual. Y que, ¿quién no diría a mí que se está retomando este término de artista? Después de esta corrección. Caídas puede ser también una oportunidad para pensar que, vamos a ver otro trabajo de artista que vuelva a los máximos previos o que los pueda ir a la soberedad. ¿Por qué no? Que se pierden estos niveles mínimos. Entonces, ¿qué señal tenemos? Que probablemente la corrección que se hicieron los autos del año va a tener continuidad. ¿Qué haremos en ese caso? Pues, buscar ya casi la liquidez de las carteras. Pensando, bueno. El primer punto no ha funcionado. Yo vuelvo a niveles casi de liquidez de las carteras. Y con mucha paciencia, voy a buscar si aparece algún patrón artista. Aquí, en este punto. La zona del 50%. Genial. De hecho, nosotros pensábamos que teníamos unas ganas tremendas de comprar en Estados Unidos, si nos llegan a haber caídas aquí. Pero bueno, lo que nosotros queríamos que ponieran no pasó y finalmente se conformó el mercado americano en corrección muy poco. Es una pena también. Por eso también, uno de los motivos que hicimos también fue casi ponderar más las carteras de Europa. Lo que también es una verdadera, ¿eh? Porque, nos guste o nos guste, lo que hay que hacer es comprar la fortaleza. Esto es una carrera de caballos, decíamos. O sea, si a ustedes dicen... Bueno, les dejamos apostar por un caballo. ¿Por cuál apostaríamos? Por el caballo que va al último. Y lo hacemos sencillo. Les dejamos apostar por un caballo de una carrera de caballos. Encima, a media carrera. Que levante la mano, le apostaría por el caballo que va al último. Nadie. ¿Quiere ser el último ahora mismo? El PSI, Portugal, Italia, que están perdiendo los míos del C2009. El Ibex, que está pegado ahí, perdiendo todo lo que va a perder. O buscarías el caballo ganado. El que está en la primera fila a media carrera. Pues ahí lo tenemos. Por tanto, ojo cuidado a veces en comprar esos valores retrasados. Porque finalmente acaban siendo retrasados. Y ya se acaban luego siendo diez malos en el momento en que el mercado sigue cayendo. O comprar un caballo ganador. Pues es una cartera de las marx en Estados Unidos. De hecho, nosotros ahora mismo estamos pensando que las correcciones actuales. ¿Dónde podemos buscar títulos? Realmente buscamos esto en los Estados Unidos. Hemos hecho la foto y hemos dicho otra vez. Yo tengo que comprar. Me voy a ir a Estados Unidos. Cubriendo la divisa. Nosotros somos partidarios siempre. Cubrimos la divisa. Que no nos dé y que tampoco nos quiten nada. A no ser que tengamos una tendencia muy clara en el euro. Que si tú la ves clara, no me la cuentas. Porque también parece que es un churro, martelo, tremendo. Entonces, que así en ese caso digo yo que cubro. Y que le den al euro por otro lado. Que no me quiten ni me den nada. En cambio, si esto se lleva lo que está a la pista y tal. Podemos pensar en un problema. A ver, lo he tomado un poco, por favor. Nos vamos... Yo tengo que ir rápidamente. Nos vamos, lo hacemos a China. No hemos hablado de China. A ver, si hay un barómetro mundial para medir las expectativas de crecimiento. Mundialmente, ¿cuál es? China. El dragón asiático. ¿Qué hemos visto? Fuertemente alcista. En este caso 2008. Y durante los últimos año y medio. Los pembrillos de China corrigiendo el lateral bajista. ¿De acuerdo? Pero esto yo no te veo. Yo veo aquí una oportunidad espectacular. China. ¿Alguien no piensa que China va a hacer los números uno dentro de unos años? ¿Eh? Todo el mundo se estaba hablando. El otro día me he comentado a los amigos. ¿Qué tal? Te ves aquí. El gran gestor por centro de la Expo. Me comentaba. Estuve en Canuña y eso me ha pasado a comer. Llevo muchísimo tiempo pasando con los emergentes. Estoy de acuerdo. Pues bien. Yo ahora pienso que China está en una zona muy muy interesante a nuestra probable. Hace muchos meses. Lo que ocurre es que es cierto que puede ver que esto sea una bandera. O sea, aún le puede quedar otro tramo bajista. Malo, malo. Con ninguna aquí en Cataluña. Malo, vengo al Casamén. Porque si hay dos o tres meses más bajistas. Vamos a ver como... Pues como a la referencia en Europa y en Estados Unidos. Pues se van a perder los mismos de esas envolventes que os he señalado. Pero bueno. Si pasa eso. No pasa nada. Volvemos a que quieren. Y con paciencia ya buscaremos otra zona de giro. ¿Por qué? Porque si esto es una gran bandera de un tramo bajista. Una bandera que se hace con un tramo bajista. Esta zona. O esta de aquí ahora mismo. Que es el de nuestro cuartelizontal. Son zonas importantísimas, chulísimas para probar e invertir en China. Si se pierde. No pasa nada. Lo probaremos abajo. Y ahora os voy a mostrar. No, pero ¿le mostra de qué? De otra reanudación de las detenitialistas. Subida. A, B, C. Que ha realizado perfectamente. Vamos. Es que blanco y migaos son muy de feche. Es que esto. Es lo soñado.